Hemos llevado adelante una sesión extraordinaria en el día de la fecha donde se han aprobado por amplios consensos ordenanzas muy importantes una de ellas, como bien decías, el presupuesto municipal para el año 2023 un presupuesto que tiene una pauta de incremento de aproximadamente el 80% un presupuesto que tiene programas muy importantes relacionados con lucha contra el cambio climático, con una partida de 7 millones de pesos con lucha contra la violencia de género, con una partida de 10 millones de pesos el presupuesto participativo con 24 millones de pesos destinados con recursos propios a obras públicas aproximadamente 800 millones de pesos así que una importante ordenanza que de alguna manera da al Ejecutivo las herramientas para desarrollar su actividad en el transcurso del año que viene en ese sentido también hemos aprobado la ordenanza impositiva el presupuesto es justamente el cálculo de egresos e ingresos y parte de esos ingresos son los tributos municipales que siguiendo la pauta que establece el presupuesto también van a tener a lo largo del año un incremento de aproximadamente el 80% por otro lado, algunas ordenanzas también trascendentes hemos aprobado una ordenanza que regula lo que va a ser el funcionamiento del mercado central de la ciudad de San Salvador de Jujuy el mercado 6 de agosto que en estos momentos está siendo objeto de remodelación y que lo que se busca es que sea un espacio importante para el encuentro de los jujeños y para la visita de los turistas que lleguen a nuestra ciudad también hemos autorizado al Ejecutivo la compra de un predio lindero al jardín botánico Barón Schuel que es el jardín botánico que está en Los Perales y de esta manera primero ampliar lo que es el jardín botánico en 8 hectáreas por otro lado dotarlo de mejor accesibilidad que es uno de los problemas que está teniendo en estos momentos y que de alguna manera en este trabajo también que recién decíamos de protección del ambiente tengamos este espacio que es un espacio increíble invito a conocerlo a los jujeños que no lo conozcan realmente importante para preservar la biodiversidad y por último destacar también la sanción de una ordenanza que es la prórroga de la moratoria de presentación de planos aquellas viviendas unifamiliares que por algún motivo no tengan los planos al día a través de esta ordenanza van a tener un régimen muy importante de beneficios para poder regularizar esta situación y de esa manera tener los papeles al día y acceder muchas veces a créditos o algunas posibilidades que de otra manera no se darían que no se darían en cuenta y de esa manera no se darían en cuenta